Que la situación pandémica hizo estragos en todos los sectores, ¿quién lo duda? Y si hablamos de sectores que todavía están intentando salir de la crisis, es el sector hotelero. Más de 12 fueron los hoteles que ya cerraron en el ámbito de la provincia. Tres solamente son de resistencia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este sector? Teniendo en cuenta que todavía no se sabe cuándo vamos a salir de esta situación pandémica. Y ellos, nos decía Daniel Gaona, que es el presidente de la Cámara de Turismo de nuestra provincia, tienen costos fijos, gastos fijos y demás. Hoy nos hizo un raconto de cómo está la situación del sector hotelero. Vamos a escuchar lo que dijo Noras de esta mañana. El sector está súper complicado. La verdad que, bueno, hay diferentes sectores dentro de la actividad turística. Por ejemplo, gastronomía que tuvieron algo de movimiento porque se alimentan de un público local, digamos. Pero el sector hotelero, el sector de agencias, el sector, digamos, de emprendedores turísticos y todo, viven desde el turismo propiamente dicho y entonces eso hace que, debido a las restricciones, el movimiento sea el mínimo. Sobre todo a partir de este último cierre, la verdad que yo no sé si es por una cuestión también económica, o sea, la economía que fue cayendo mucho en estos últimos tiempos, que la verdad que el movimiento fue nulo prácticamente. Y entonces, ¿qué hacer? Porque se han reconvertido varias veces, pero ¿qué hacer? Teniendo en cuenta que también ya se acercan las vacaciones invernales y demás, ¿cómo hacer? Y mirá, la verdad que la reconversión es una palabra muy linda, pero en el caso de algunas empresas es muy difícil de hacerlo. O sea, un hotel no se puede reconvertir en otra cosa que no sea hotel o terminar vendiendo la propiedad o terminar cambiando por otra cuestión, o sea, pero no existe forma de reconvertirse. En el caso de por ahí las agencias, sí, las agencias han podido por ahí agregar algún rubro aparte, porque se lo permitió el Ministerio de Turismo de Nación, lo cual no te permite tampoco tener una facturación acorde a lo que vos tenías normalmente, y eso sigue complicando, digamos, todas las cuestiones. En cuanto, digamos, teniendo tan cerca las vacaciones de invierno, yo siempre digo que el turismo vive de la previsibilidad y al no haber esto, justamente, una previsibilidad en los cierres, en las aperturas, no se sabe qué se puede vender, que la misma gente no sabe qué puede comprar ni para cuándo poder viajar. Fíjate que los últimos dos fines de semana largos los cerramos a prácticamente 24, 48 horas de empezar esos fines de semana, y bueno, acá en la provincia y eso complicó, sobre todo, las reservas que ya estaban armadas, digamos, en los días. Ahora, Raúl, ¿hay expectativas del sector, digo, teniendo en cuenta este anuncio de que a partir del 15 de julio habrá una flexibilización total para las personas inmunizadas y también flexibilización en cuanto al ingreso aquí a la provincia del Cerro? Sí, el sector está, siempre viene trabajando con gobierno, sabemos que el gobierno va, tanto nacional como provincial, han ayudado a las diferentes empresas con diferentes medidas. Obviamente para las empresas eso no es suficiente, porque los costos que tienen todas son bastante altos y aparte hay muchas que no pudieron acceder a esos beneficios. Las expectativas están, creemos que sí, a partir de sí quiero destacar que, bueno, que el sector tiene prácticamente un 80% vacunado a todo lo que es personal, empresa, incluso al personal del Instituto de Turismo también, a través de convenios que hicimos con el gobierno y con Fechaco, y bueno, participó la asociación de hoteles también, la asociación de gente de viajes, entonces, digamos que estamos preparados como para cuando viene el punto de partida, digamos, la apertura total, estamos listos como para poder recepcionar a la gente. ¿Qué pasa con ese 20% de no accedida a la vacunación? Y están en proceso, digamos, porque fueron por cuestiones ya sea de contagios o que estaban todavía en proceso. ¿Hay un 100% de adhesión a la vacunación? Sí, 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 hay prácticamente un 100%. La verdad que en ese sentido estamos bastante bien, pero estamos, ya te digo, estamos expectantes de ver qué van a pasar con las medidas, digamos, y que realmente se terminen dando en esa forma.